El fuego se produjo la mañana de hoy luego de que una nacional haitiana dejara un anafe incendido con una menor de edad dormida en la casa, lo cual conllevó a provocar el siniestro, así lo manifestaron vecinos del lugar. Estaba prendiendo la casa de los haitianos y se les quemó todo. ¿Y qué se dice que pudo haber ocurrido? La niña, yo escuché el ruido, pues la niña estaba llorando. ¿En el medio del incendio? Ella estaba como en la casa y se asustó y estaba llorando. ¿Sola estaba la niña? Sí. Dejó la haitianita sola, la niña. Si no es por el jefe que había llevado, la niña se quema, porque fue un desastre lo que hubo. ¿Y a qué se produjo? ¿Qué fue el móvil de este preso incendio? Ella dejó un anazo prendido y se fue por el pedaje y dejó la niña se viendo con el anazo prendido. Los vecinos del lugar piden de las autoridades tomar las medidas del lugar con la invasión haitiana existente en el país y en especial en ese sector, lo cual dicen sentirse en peligro. No queremos haitianos en este país, con nosotros. Haitianos no queremos aquí. El gobierno lo que le falta es pantalones. Porque como es lo que pretende el gobierno que tenemos, de enriquecer su grupo y la población invadida a todos, a todos, a López y haitianos. Vean las condiciones que tienen que vivir. Que ustedes desquilen a uno y llegan 25. Y toda una invasión pacíficamente, aparentemente religiosa. Y que todo es por amor. Tenemos el caballo de Troya metido adentro del pueblo. Pese a que el cuerpo de bomberos llegó a tiempo al lugar, el fuego redujo a cenizas los aguares, mientras que la menor pudo ser auxiliada por los vecinos que se encontraban en el lugar. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.